Hola, soy Paula Pellegrino, profesora en la Escuela de Arte de Berizzo de la Tecnicatura en Ilustración. Queremos compartir con la comunidad educativa un avance del proyecto que estamos desarrollando junto a estudiantes y docentes desde la virtualidad. Se trata de la producción del calendario de la Escuela de Arte de Berizzo, que este año llega a su décima edición. Para el Calendario Ilustrado 2022 elegimos la temática Relatos Orales de Inmigrantes. Es un proyecto de prácticas profesionalizantes que involucra a estudiantes de segundo a cuarto año de la carrera de ilustrador profesional. Partimos de la realización de entrevistas a inmigrantes e hijos de inmigrantes a cargo de los propios ilustradores. Semanalmente iremos compartiendo en el canal de YouTube de la Escuela algunas de estas entrevistas y en el mes de noviembre haremos la publicación formal del Calendario Ilustrado. Espero que se interesen y se emocionen como nosotros lo hemos hecho. Hasta pronto.